¡Suscríbete al canal! Estoy preparando bonitos videos y así, pero les digo, he tenido unos días súper, súper ocupados, entonces por eso es que he estado alejada, de hecho estuve enferma, como les comenté la última vez que grabé, y luego me recuperé, pero luego estuve súper ocupada, y luego seguí súper ocupada después de eso, entonces bueno, aquí estamos hoy, fui al tianguis y encontré algunas cosas, así que bueno, pues hoy les voy a estar mostrando lo que encontré. Y bueno, vamos a empezar con esto, si recordarán, yo ya tenía este perrito que viene siendo un perrito de Elf Pets, de Elf on the Shelf Pets, y si escuchan un perro ladrando, disculpen, está el perro de mi vecino, andan los señores afuera, están ladre, ladre. Ah, ahí sí no puedo hacer nada porque soy el perrito de mi vecino, ni modo de ir a callarlo. Pero bueno, este, sí, si recordarán, tenía ahí este perrito, y bueno, este es el perrito de Elf Pets, y bueno, esta es una pijamita que yo la había encontrado, si recordarán, pues la tengo esta pijamita. Resulta que, tarán, encontré otro más, encontré otro perrito, y bueno, pues es este, entonces pues ahora ya tengo dos, y bueno, actually, no, ese es el que yo ya tenía. Agarra el equivocado. Este es el de mí, y son igualitos, pero el mío está como más nubecito, porque de hecho el mío estaba nuevo en caja, y vean, está como suavecito. Este otro, vean, tiene aquí un poquito desgastado su, esta parte, pero en realidad son idénticos, y casualidad lo encontré con ropa. Este, si recordarán, yo ya tenía la ropita, la abrí, la cajita y todo, entonces este, pues sí, este es el mío, el originalmente era mío, y este otro es el que encontré, y bueno, lo encontré con, con, con la misma pijamita, entonces bueno, ahora ya tengo dos perritos, tengo gemelos, y con la misma ropita, entonces sí, ese es. Y bueno, ahora les voy a mostrar otras cositas que también encontré. Bien, encontré este osito que me pareció súper bonito, este osito es de la marca de Boyd's Beards, estos fueron súper populares en los noventas, e inicios de los dos, creo que todavía los hacían, pero sí, este en particular es de 1995, como podrán ver ahí. Y bueno, sí, es un Boyd's Bear, todavía trae su etiquetita, y pues está bien bonito, vean, trae este suetercito tejido, está bien bonito, y estos pues mueven la cabeza, les puedes, este, doblar las piernas, los bracitos, y pues son unos ositos de colección, entonces sí, es de las Boyd's Collection, Boyd's Bear Collection, y es que dice 1990 al 95, entonces sí, seguramente es de 95, porque cuando dicen así dos años es porque salieron en el 90, y ya después en el 95, bueno, fue cuando salió este en particular, pero sí, estos son de los 90, creo que en el 2000 todavía los sacaban, pero eran más populares en los 90, principios de los 90, entonces bueno, pues es este osito. Y si recordarán, ya tenía esta muñequita de Stacy, que esta muñequita, si recordarán, la encontré con el pelo cortado ya, porque mi perrita se comió mi muñeca de Stacy, le comió toda la manita, entonces bueno, pues recuperé esta, y esta es de las que se le dobló a las piernitas, entonces bueno, dije, bueno, pues, esta me la llevo, pero no sé, su cara está bonita, pero no sé, como que no me acabo de convencer su carita, y no sé, creo que a lo mejor es el pelo, la verdad no sé, se ve bonita, pero, o sea, como que no se me figura como que es Stacy, Stacy, y luego ya vieron que después encontré otra, pero como que tampoco me convencí así muchísimo, y pues ahora resulta que encontré esta, y esta sí, estoy fascinada con ella, esta sí me parece que se parece más a Stacy, y esta tiene el cabello como más naranjita, de hecho que esta, si la ven, esta está como más rubia, esta la tiene como más naranjita, me recuerda a Rosita Fresita, ella me encantó porque trae la manita doblada como la que yo tenía, esta, si la ven, trae la mano derechita, y bueno, esta no se le doblan las piernitas, lo cual me hubiera encantado que se le doblan las piernitas como esta, pero bueno, pues, lo bueno que tengo esta, por lo menos, pero no importa, de todas maneras me gusta, me gustó muchísimo esta, y esta venía con su faldita, y venía con estas botas, venía con la faldita esta así de mezclilla, y con estas botitas, que creo que tengo unas ya como estas, y tengo unas, creo que verdes como estas, pero, pues no importa, si venía, entonces está bien, y me encantó que traía su reloj, vean, trae un reloj, y dice aquí que son las 7 y media, lo cual, para nada, porque son como las 10 de la mañana, al momento que estoy grabando, pero sí, encontré esta, me encantó que trae su reloj, trae su zapato, trae su faldita, la blusita yo ya la tenía, esta, si no me equivoco, es una blusita de Bratz, y bueno, se la puse y le quedó perfecta, entonces, bueno, pues ahora ya tengo Miss Stacy con el cabello largo, y les digo, ella pues está, tiene como lucecitas en el cabello, si alcanzan a ver, tiene como diferentes tonalidades, pero sí, su cabello es más así como, como naranjita, no sé, como pelirroja, pero me pareció preciosa, entonces, bueno, pues me traje esta, so, ahora, ah, y si ven, ella tiene pecas, vean, tiene pequitas, entonces, me encantó eso, pelirroja con pecas, y, y si, si ven, la cara es diferente, son diferentes, entonces, bueno, me gusta mucho ella, creo que está bien bonita, entonces, bueno, vamos a ponerla aquí, no se puede doblar muy bien, creo que es por la falda, vamos a ver si la puedo acomodar, me neva, más o menos, ay, no puedo, no, mejor la paramos, porque no, como que no se quiere sentar muy bien, ahí la, ahí se queda, y bueno, después, este, fui a otro tianguis, y encontré a dos muñecas que les voy a estar mostrando ahorita, y la primera es esta, encontré esta, y vean, ella, yo ya tengo una con esta cara, o de hecho, creo que tengo dos, pero ella es, ah, es petite, las que yo tengo son las basquetbolistas, que son altas, ella, no estoy segura cuál es, pero no, es alta, y me encantó que es morenita, trae su cabello larguito, está preciosa, la verdad, me gustó mucho, y me encantó la ropita que trae, trae este como jumper, pero me pareció preciosa, vean, es así como de arcoiris, con, con el, así como tipo shorts, de tirantes, está muy bonita, y aparte ella es made to move, entonces me pareció padrísimo, y ella me la dieron en dos dólares, de hecho, tenía una caja de muñecas, y le pregunté cuánto costaban, y ya me dijo, el señor, no, pues las de las vestidas, eh, con las que traen ropa, es que están vestidas dos dólares, las que no traen ropa un dólar, entonces dije yo, ah, me la llevo, entonces dos dólares, se me hizo súper, súper bien, dos dólares por esta, que es una made to move, so agarré esta, y agarré esta, que esta no traía ropa, entonces esta me la dieron en un dólar, yo llegué y le puse este vestido, eh, nada más para propósitos del video, pero, ah, también es una made to move, y lo único que ella trae rosita aquí, no la he lavado, entonces no sé si la voy a quitar, pero pues si no, igual, le puedo reemplazar la cabeza, y pues ya, no pasa nada, pero me pareció muy padre, y esa me la dieron en un dólar, entonces pagué tres dólares por las dos, estas las encontré juntas, como les digo, a esa me gustó dos dólares, porque traía esa ropita, esa no traía ropa, entonces me la dieron en un dólar, pero pues está muy bien, y les digo, aunque no, si no le puedo quitar eso, no pasa nada, simplemente le, le cambio su cabeza, y va a quedar perfecta, pero agarré una made to move por un dólar, y esta otra por dos dólares, entonces sí, tres dólares pagué por esos dos, y la última, que les voy a mostrar en este video, es esta, y esta es una Skipper, y esta me costó 1.99, esta fue en Truth City, esta no fue en el Tianguis, todo eso fue en el Tianguis, esta la encontré en una tienda de segunda, que se llama Truth City, y me costó 1.99, básicamente dos dólares, y sí, ya tengo Skippers, pero me encantó la ropa que trae, entonces dije, no, definitivamente me la llevo, porque quiero esa ropa, y déjenme ver, porque la trae toda doblada, esta, esta ya doblada la ropa, pero vean, trae esta ropita, trae un, este, un pantaloncito, así como todo pegadito, en morado, con brillo, y trae esta blusita, en negro, y esta blusita en negro, trae así como, trae un unicornio, en morado, con rosa, está preciosa, me encantó la ropa de ella, y les digo, la Skipper no la hubiera comprado, realmente no me gusta esta, esta cara de esta Skipper, me gusta más la, la Skipper que yo tengo así como, más este, más viejita, me gusta más el molde, ese molde no me gusta mucho, pero más que nada, ya la compré por la ropa, pero dos dólares por esta ropa, pues se me hizo bien, dije, aunque hubiera encontrado la ropa sola, por dos dólares, pues no está tan caro, entonces este, porque está muy bonita, sobre esta ropita, va a ir para mi otra Skipper, pero, pues está padre, entonces sí, es esta, y me pareció, muy bien, entonces tenemos a, Stacy, Barbie, y Skipper, sobre encontré las tres en esta ocasión, y pues me pareció muy, muy padre, pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorita, yo en esta ocasión, creo que mi favorita es definitivamente, es la Stacy, me encanta, y aparte me encantó como se le ve esa ropita, les digo, lo único que yo le puse fue la blusita, porque la falda y la, el reloj y los zapatitos, o bueno, las botas ya las traía, pero, me encanta su pelo, me encanta su, sus pequitas, creo que está muy, muy bonita, entonces bueno, pues esa es mi nueva Stacy, pero bueno, los quiero, y hasta la próxima, déjenme saber cuál fue su favorito, bye mis hermosos, y feliz año nuevo, bye.